¿Qué es la hija? ¿Qué es la hija? Yo no entiendo lo último que me está preguntando, que no me entero. Me refiero, cuando usted ha hecho el cambio, porque ustedes han cogido otra tarifa, que también influye en la nocturnidad, que es más barato y todo, que siempre aquí ya cuando usted cambió ayer el contrato. Es que no me entero lo que me está diciendo, que no lo escucho, que no lo escucho, no es que no lo entienda. Usted ha cambiado de contrato al contrato happy. Si usted ha cambiado ese contrato, por eso le estaba diciendo yo antes de cobrarla, que siempre aquí ya cuando usted cambió o anteriormente estaba usted en sí con la luz. ¿Es que estaba en sí con la luz? Sí. ¿Es que eso qué es lo que significa? Vamos a ver, si usted ha cambiado un contrato y se va a beneficiar porque en las próximas facturas va a venir otra cuenta, digamos, de gasto. ¿Es que ya cuando ustedes ya lo pensaron dentro de lo que es la renovación del contrato? Yo lo sé, es que mi marido fue el que hizo el cambio y yo la verdad a él le comentaron que este mes que viene le iba a haber nueve euros de gasto y que se le va a ganar de borde al mes siguiente. Ya, pero de aquí por supuesto con los nueve euros. Pero es que no lo entiendo. ¿Pero qué no entiende usted? Páseme con su hija un momento, por favor. Es que vamos. Esto es alucinante, es alucinante. No poder solucionar un problema de un contrato con usted por el teléfono, ¿por qué no me entiende? No, porque no entiendo, no, porque es que no vocaliza usted bien, mire usted. Pues yo no sé qué es lo que no me entiende. ¿Por qué no vocaliza? Le vuelvo a hacer la pregunta, si el contrato de nueve euros de cambio de contrato, ¿de verdad aquí ya con los nueve euros? Mire, de verdad, es que esto me parece alucinante. No, a mí también. ¿Daki tú? ¿Daki tú qué? ¿Eso qué significa? Pero que si da aquí tú, con la luz. ¿Que da aquí tú? ¿Pero eso qué significa, mire usted? Pues señora, que si da aquí tú con la luz, con los nueve euros. Mire usted, de verdad, es que... No, mire, mire, le voy a llamar a su marido porque veo que esto puede... Vale, vale, vale. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con el técnico que ha cambiado las claves para el contrato y a ver si con él puede usted hacer algo, ¿de acuerdo? Vale, vale, vale. Encantado de haberla, encantado de haberla conocido. Y por favor, vocalice un poco cuando hable con las personas, porque de verdad... Yo vocalizo, lo que pasa es que usted no entiende da aquí tú, da aquí tú con la luz. ¿Daki tú? ¿Pero eso qué es? ¿Es un palabra nuevo, vamos? No, no es palabra, ¿está registrada? Sí, da aquí tú. Venga, a ver. Le paso un momentito con el señor de contratos. Venga, cariño. Cariño. ¿Qué pasa? Que se le queda conmigo, pero bien, ¿no? Pero vamos a ver una cosa. La palabra de la criptura te la va a pedir. Bueno, cariño, un besito muy grande, parejita. Igualmente. Adiós, preciosos. Gracias. Chao, 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 da aquí tú. ¿Sí? Hola a mí, buenos días. Le llamo de aquí, de la Iglesia de la Almudena. Sí. En primer lugar, ¿qué tal te encuentras? Nada de nerviosa ni nada, así que bien. Es importante, es importante. Son momentos un poquito de tener, bueno, pues ese momento de entregar tu cuerpo a la Casa de Dios, ¿no? Con David. Sí. En este caso vas a tener el encuentro con él, ¿no? ¿Eres cristiana? Sí. Eres cristiana, Almudena, sí. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué tal el entorno familiar? ¿Qué tal? Muy unido, tanto por mi parte, por parte de familia mía, como por parte de familia de David. Es importante, la familia de él también, que esté conectada a ti, porque ya sabes lo que ocurre con las familias, donde muchas veces hay unos encuentros, digamos, un poquito tensos, ¿no? Porque todo esto, ya sabes lo que estamos pasando últimamente, ¿no? Ya. La gente, de una manera o de otra, pues no aguanta en los matrimonios. No. Por eso digo que es importante a Almudena que lo tengas claro. Sí. Yo imagino que los cursos prematrimoniales también, pues estaríamos hablando un poquito de ello, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Es maravilloso de poderte recibir este sábado con esa alegría, con ese corazón tan especial que vas a traer, con esos nervios que en el fondo, ¿verdad? Existen. Sí. Esos padrinos preparados para decir el sí a todo. También, sí. Sobre todo luego ese banquete. ¿Qué tal habéis reservado en algún sitio especial? Sí, lo hemos reservado al lado de la Catedral, de lo que es la Catedral, en el Santo Domingo, porque la mitad de la familia, bueno, la familia de David es de Barcelona y viene mucha gente de allí y de Marbella. Bueno, maravilloso entonces, maravilloso. Así que bien. Bueno, simplemente decirte que lo que necesites vamos a estar pendientes de ti. La iglesia va a estar decorada, pues perfecta, con unas flores preciosas y con una iluminación maravillosa. Sí. Vamos, lo que sí es cierto, hay que tener cuidado con las oraciones que tengamos que hacer para no tener ninguna equivocación. Vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible, sobre todo ahora que nos estrope. El Padre Nuestro, ¿lo tienes claro? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un pequeño repaso, si no te importa. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en los cielos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Eres totalmente cristiana. Dios te salve María y el aire de gracia. Señor, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Me parece maravilloso, lo tienes todo muy claro, lo tienes verdaderamente. Sí. Te deseo una mayor felicidad en tu vida. Voy a hacer yo una oración, si no te importa un momentito. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Estás en atrévete. Uy, este... De cadena dial. Te habla el Padre Montalvo, felicidades Almudena. Oh, sana en el cielo... Oh, sana en el cielo... Cariño, ¿cómo estás? Muy bien. Escucha que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, que de parte de tu queridísimo amigo... O sea, es muy fuerte. Un besito muy grande. Gracias por tomártelo con este sentido de humor. Que tengáis buen día los dos. Vale. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, Rubén. Adiós. Adiós. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Bartaleda, dígame. Control del teléfono fijo. Buenos días. Hola, dígame. No hay... No tiene tonos, ¿eh? No lo sé. Yo no llamo. Claro, es que ese es el problema. Nos salta aquí como avería, ¿eh? Ah, pues no tengo ni idea. Vamos a ver. Cuelgue y volvemos a llamar otra vez. A ver. Vale. ¿Cuelgo? Sí, cuelgue, por favor. ¿Cuelgo? Es que no da tono, casi. Ah, pues estará mal algo, entonces. Vamos a ver. ¿Cómo ha comenzado el 2018? ¿Han hecho muchas llamadas? Ninguna. No han hecho ustedes ninguna, ¿no? Bueno, a ver, se ha hecho algunas llamadas, pero vamos, normal, no muchas. Normal. Pero tiene aquí, por supuesto, con lo que es las llamadas, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Espera un momento, que se lo pase a mi compañera, que yo estoy liada trabajando. Vale, vale, vale. Dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Es que hay un problema aquí, los tonos, que no sé qué pasa el teléfono, que no funciona bien, ¿eh? Ay, pues no. Tienen que haber tocado ustedes en algún sitio o algo, ¿eh? No, porque la verdad es que nosotros llamamos poco, cada una tenemos nuestro móvil. Pero hay que, por supuesto, con las llamadas ustedes, ¿o no? ¿Perdón? Hay que ir aquí ya con las llamadas. No, no, nosotros utilizamos nuestro móvil. Yo este móvil, este teléfono, lo utilizo cuando tengo que llamar al carnicero o alguna cosa de esas. Ya, pero hay que, por supuesto, con lo que es el carnicero, ¿no? ¿Y eso qué es? Que soy de aquí ya, ¿entonces usted o no? Es que yo no sé qué me está usted diciendo. No, es que le estoy preguntando que si soy de aquí ya usted con el teléfono y me dice usted que no sabe nada, claro, es normal. Pues sí, aquí tengo el teléfono en la mano, claro, si se ve. Es que me hace usted también a mí, gracias. Es que me todo está haciendo reír, de verdad. Vamos a ver, yo no lo entiendo. Mire, este teléfono solo se utiliza para hacer algún pedido o para llamar al carnicero. Muy bien, perfecto. Eso lo tenemos anotado ahora mismo en el ordenador. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿A usted le está funcionando bien, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se llama usted? Yo, Dominga. Vale, pues espere un momentito porque por ser usted tan amable aquí en el Servicio Técnico de Mantenimiento, la vamos a dedicar una canción. Escuche. Ah, venga, vale. Escuche un momentito, mire, mire. Esta canción está dedicada a Dominga. Ah, gracias, muchas gracias. Sí, escuche, escuche, que ahora vienen los cantantes ya. Ahora va, mira. Dominga guapetona, mira que eres simpática. No me entero, no, 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 no me entero, no, mire usted. Dominga, qué simpática eres. Uy, qué bien. Qué bien te funciona el teléfono, no tienes problema. No, no, ninguno, ninguno. No sé si estás casado o soltera, pero yo quiero conocerte. Estoy arrejunta. Los arrejuntados me encantan, ya sabes lo que digo. Dominga, eres un encanto, cariño. Te estamos llamando desde el programa 3BT de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo, te estoy gastando una broma telefónica. ¡Hala, qué bien! ¿Dónde estamos llamando? Ay, madre, en Toledo. ¿En Toledo? ¿En qué parte de Toledo? Toledo Capital. Toledo Capital, tenéis una ciudad preciosa y además se escucha. Qué bonita eso. Un besito muy grande. A vosotros. Un besito, Dominga. Me llamo Conchi. Ah, ¿te llamas Conchi, cariño? Sí. ¿Y qué, es una cafetería donde llamamos? Sí, es Cafetería Toledo. ¿Eres la cocinera? Soy la cocinera. Pues os mandamos un saludo muy grande desde la 3BT de Cadena Díaz, ¿vale, cariño? Muchas gracias. Que tengas un feliz día. Viva las cocineras de este país. Adiós, guapa. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Bye. Perdón. Dos pañas sentados. Y me dedico una canción. Dígame. Comida domicilio, te aporta. ¿Perdón? Comida china, te aporta, aporta, aporta. Estoy tocando, ¿por qué? No, no, estoy confundido. No, pues coge nadie el portero. Estoy aquí con la moto. Esto es una casa que no, yo no vivo en ningún piso ni tengo portero. Se ha confundido de número. Ya, es que te ha mandado el restaurante, ¿eh? Has dicho que te ha mandado la comida para ahora, para tu casa. Creo que no, que yo no he pedido nada. Teteros de leche, teteros de leche, tienes que ir a la puerta. Sí. Sí, comida china, tienes que ir a la puerta. Te ha mandado el portero automático, dame, dame, me hable. ¿Qué? Comida china, que estoy aquí a la puerta, no me hable nadie. Que no es ese teléfono el que está llamando, que es otro, que está equivocado. No, pero yo la aporta, 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 yo la aporta de domicilio. ¿Sí? La aporta, la aporta de domicilio. La comida china, está aquí con la moto, aporta. Yo china, comida china. Aquí no hay ninguna comida china, aquí es muy española. No, pero yo la aportidó, con la moto, chino. Chino comida, aquí va llamando el portero automático. Hablí de puesta. ¡Qué hablas puesta! ¡Qué hablas puesta! No entiendo, no entiendo cuando habla, no entiendo. Pero si aquí no, está usted equivocado, aquí no es el teléfono. Que no, que no, señola, que está esta puesta que viene con moto, con la comida china, para comer ustedes. Yo, si yo no como comida china. Talica, talica, lodito, lodito, a la telelicia, a todos. Que no como muy española. No entiendo bien, que estoy chino. Que no es este teléfono, que no hemos pedido comida china, que usted tiene el teléfono mal. Pero vamos a verlo un momento, yo estoy a la puerta del domicilio. Ah, yo la aporté lo automático. Pero que no, que no, que se ha equivocado del teléfono, que no. Pero, ¿por qué tú no quieres comida china? Sí. ¡Comida china, el de... ¿sabes, chinito? Pero bueno, si ya lo sé, que es usted chino. Pero yo soy española, y yo no quiero comida china. Pero, señora, usted ha llamado porque quiere comida al domicilio. Yo estoy a la puerta del... No, yo le he llamado, está usted equivocado. Pato agridulte, tel delicia. El otro tel, olorio, plomamilera. ¿Qué conoces aquí en una moto? Sí, a mí. Sí, es que todo el chino, el chino que le parte, el chino que le parte comida al domicilio. ¿Qué está hablando con la ceñola que...? No, no entiendo nada. ¿Quién eres? Soy Lindy, comida al domicilio. Estoy llamando a una ceñola, no está por la puerta. No entiendo nada. ¿Qué semana o después te da igual? No, pues nada, después no, fría. Pero ya me entra un ratito. Pero que no, que te enfría comida. ¿Eh? Comida fría. Es que no sé quién es, sí, no a ti. No, Lindy. Es que me ha puesto mejor, es que... Necesito para otro, pero con la parada con usted no le hago igual tampoco. No, 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 no. No, 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 no.